El japo, porque sabe, tiene cultura, son todos unos boludos, aguanta el ferney y la coca, pelotudo. Y la otra es, dejá de cortar la botella si tenés vaso, tarado. Que es mucho más rico en un vaso bien fresco, con buena cantidad de hielo en cada vaso, estúpido. Todo esto está tirando abajo, yo les traduzco para la gente que no sabe inglés, yo tampoco sé, pero lo entiendo, amigo, yo intuyo que es lo que más o menos está hablando. No maten al mensajero, flacos, no maten al mensajero, yo les estoy trayendo el mensaje, no estoy diciendo lo que el tipo dice, solamente les estoy tirando lo que el tipo dice. No me hagan a mi cargo de eso. Si el tipo dice que Catamarca es la provincia más injunable, no es mi problema, lo está diciendo él, hay que respetar el mensaje del otro. ¿Te podés enojar? Sí, pero enojate con el chino, con el japonés. ¿Me hagan a mi?